Me gustaría destacar cuatro cosas en concreto. En primer lugar, se ha aprobado por unanimidad una moción que presentaba Unidas Podemos como una enmienda del Partido Popular para incrementar el parque de vivienda social y asequible de alquiler en Torremolino, con lo cual creemos que es muy interesante y evidentemente todas las mociones que sean interesantes tenemos que apoyarlas, por supuesto. Otro paso muy importante que hemos dado hoy ha sido la aprobación definitiva de la ordenanza número 82. Hay que recordar que en el año 2021 el Partido Socialista hizo una modificación que perjudicaba o podía perjudicar a algunos vecinos, concretamente a los de la zona de Playa Mar y Los Álamos porque permitía la ocupación de los famosos bulevares, Marifé de Triana, Abba Garner. Entonces, hoy era necesaria esa aprobación definitiva, en la que por cierto se ha aprobado sin el apoyo del Partido Socialista, con lo cual su candidata debería reflexionar sobre qué le dice a los vecinos y después qué hacen los plenos. Pero, como decía, es muy importante porque ya les hemos dado a los vecinos esa seguridad jurídica para que estén tranquilos y que sepan que la convivencia entre los propios comercios de hostelería y ellos por supuesto que va a continuar siendo más que positiva, sobre todo en la zona que desee de Playa Mar. Y también se ha aprobado una moción declarativa del compañero Nicolás de Miguel sobre el próximo 31 de marzo, sobre mañana, en el que se le da más para dar visibilidad a la figura del trans. Entonces, un pleno muy denso y muy positivo en todo lo que se refiere a las mociones y los ruegos una vez más, pues bueno, hemos visto como el principal partido de la oposición o por lo menos ellos dicen así, porque después con los hechos no lo demuestran, está auténticamente perdido y el señor Navarro, que ha sido durante todo este tiempo el responsable del mantenimiento y de la limpieza del municipio pues ha dejado patente su mediocridad y su incompetencia únicamente con sus palabras y hemos empleado directamente las mismas palabras que empleaba su compañera Maribel Tocón con lo cual cada uno que decida aquí desde el respeto y desde la humildad intentamos seguir trabajando a diario simplemente por el beneficio de los vecinos.